El día de hoy se sale y me parece todo, pero a mi si me cuento es toda la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me amanezco a la mano, ya no sé si no lo valga todo A mi si termine, no se puede olvidar, solo recuerda cuando llores de ese mundo Que es mejor en el medio de todos, es pensar en aquellos que quisiera llorar Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor